Tres, cuatro, uno El camino que los sueños Duero de ti y negro de sus cancias Sabe que la lucha es que hoy es mucha Pero lucha es que te sabe, no la sé Pero no lo decía El mundo va respirando, se respira Y en afán de dar su amor Suje y se destroza el calor Que el mundo se ha quemado su corazón Precio en el castigo que no me queda Por un beso que no llega Por un amor que no me queda Vacío ya, en la marida llorada En el cielo Si yo tuviera el corazón El corazón que vivía Si yo pudiera conmigo Si yo pudiera conmigo Porque soy el mismo que querí No olvidar a creer que ayer De lo destrozó Si yo pudiera conmigo 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 Si yo pudiera conmigo